Los medios de comunicación tradicional se sirvieron con la cuchara grande en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Más de 50 mil millones de pesos, dinero del pueblo en publicidad, distribuyéndolo en medios de manera discrecional. Puro dinero tirado a la basura, con el único fin de tener a la prensa aplaudiéndole. El PRI fue el gran creador del chayote, donde les daban sobres repletos a los periodistas a cambio de hablar bonito de sus gobiernos. Pasándose por el arco del triunfo, el derecho de todos los mexicanos a la información y, por supuesto, a la libertad de expresión. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Gracias por estar en este su canal. Gracias también por suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Los saludo con muchísimo gusto. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. ¿Quién de ustedes cree de estos medios tradicionales? ¿Qué periodista fue el que salió, pero sí forradísimo, con el dinero que le dio Enrique Peña Nieto? Pues, ¿se acuerdan ustedes de esta famosa ley chayote? Esta ley de comunicación social que fue bautizada así, como la ley chayote, pues la Suprema Corte de Justicia la acaba de echar abajo. ¿Por qué? Porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad de cuatro votos inconstitucional esta ley general de comunicación social del 2018 conocida como la ley chayote. Las y los ministros estimaron que dicha ley otorga al gobierno federal una enorme discrecionalidad para ejercer su gasto en difusión, ¿no? Esta ley que decían, pues, que el presidente se iba a cobijar de ella, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión se tomó, dice, sin discusión de por medio al conceder un amparo en la revisión de la organización artículo 19, una de las que ha sido blanco, dicen, del señalamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para las y los ministros, este argumento de artículo 19 en sentido de la citada ley que atenta contra la libertad de expresión al no contener criterios claros u objetivos sobre este ejercicio. en gasto, ¿no? Es parte de la información al respecto. Decía, eh, precisamente, eh, Dolores Padierna, pues, que la administración de Enrique Peña Nieto destinó más de cincuenta mil, ella hablaba de cuarenta mil millones de pesos, a publicitarse en medios electrónicos, impresos digitales, y, pues, tiene los peores índices de aceptación pública, ¿no? Ahí está, eh, pues, este indicativo diciéndonos, pues, que efectivamente la aceptación no se compra, no se compra para nada, el amor del pueblo mexicano no se puede comprar. No se compra. Lo peor es el despilfago. Es que este dinero bien pudo haberse destinado para financiar la educación o generar empleos o distribuir becas a miles de jóvenes. En lugar de eso, se destinó a ley compresidencial, sin contar el despilfago de todos los gobernadores. Esta ley tampoco elimina la ilegal concentración de más de sesenta por ciento de los recursos públicos a un puñado de medios electrónicos. Esta ley va en contra del espíritu constitucional a favor de la equidad y de la promoción de todos los medios de comunicación en función de su especialidad, su cobertura, su circulación y su credibilidad. En esta minuta no existen las sanciones ni los límites. Es un catargo de promesas sin fiscalización. Este tuit es de Dolores Padierna. Precisamente, ahí nada más para aclarar el punto, ¿no? Y es que lo que se tiene que hacer es también realizar una investigación, que se revisen estos contratos, a qué empresas se ha beneficiado, porque realmente es un insulto al pueblo mexicano. Ya se mencionaba, ya mencionaba la senadora, pues se pudo haber utilizado en cosas mucho más importantes para el pueblo mexicano, ¿no? La opinión pública no se compra, no se manipula y no se les debe de olvidar, se nos debe de olvidar, pues todo esto que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Aquí también otra nota, esta es de la política online, dice la Corte tumba la ley chayote de Peña, ley chayote de Peña por carecer de criterios de transparencia y honradez. Ahí está parte de la información, también política en expansión, dice la Corte declara inconstitucional la ley de comunicación social, bautizada como ley chayote, que le da al gobierno discrecionalidad para ejercer los gastos públicos en difusión y espacios en los medios, ¿no? Que cuántas veces, pues todo el día estaban saliendo, por ejemplo, los spots de Enrique Peña Nieto y que lo bueno cuenta y que no sé qué y la fregada, ¿no? Que fueron uno tras otro, uno tras otro. Esto nada más era los spots a los que le daban difusión. Falta también ese dinero que se pasaban por debajo de la mesa a los periodistas, ¿no? Y bueno, pues también parte de lo que hoy les quiero presentar, pues es precisamente este personaje que destacó en la sección de quién es quién en las mentiras por falso, por racista y demás. Acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber destruido el monumento a Cristóbal Colón. Así lo dijo precisamente Ana Elizabeth Vilchis a través de la conferencia mañanera. Déjenme ponerles el video de cómo fue que se vivió esto al respecto. Publicó en sus redes sociales algo que parecería absurdo. Destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en el paseo de la reforma por un engendro sectario. Estamos en manos de fanáticos. Tenemos que sacarlos en 2024. Bueno, primero, esta información es falsa, pero más que eso, indigna la manera tan velada de racismo y discriminación en los dichos justo en la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena. No, y saben que es realmente indignante que Gabriel Cuadri sea diputado federal. Eso sí es algo de lo que todavía yo no doy crédito que haya ganado, que haya alguien votado por este impresentable. Y es que, ¿cómo va a ser si su logro más grande es aparecer en este tendedero donde jovencitas de la universidad denunciaban a este Gabriel Cuadri como un cochinote, un acosador ahí? Y bueno, es la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí dice, dice, mi jefaza, escribe Naica, mi jefaza, mi Claudia Sheinbaum, dándole cátedra de valores al inservible de Gabriel Cuadri. Vamos a poner atención en este video porque nombre lo dejó en la lona. De alguna manera hoy el que ahora es diputado por Coyoacán Cuadri tiene muchos libros que dicen que la naturaleza tiene que tener un valor para que sea reconocida, que no puede valorarse si no hay un valor económico y que los espacios públicos se abandonan porque no tienen un valor económico porque la gente no paga por entrar. Esa es la gran diferencia, esos son los dos grandes proyectos. Eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros, que tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Que es el interés colectivo por encima del interés individual. Que son los derechos colectivos por encima de los privilegios. Eso es lo que representa la cuarta transformación de la vida pública de México. No se trata de una concepción en donde solo lo que cuesta o solo el valor personal es lo que nos va a sacar adelante. Muy por el contrario. Es la comunidad, es el amor al prójimo, el amor al otro, el darnos la mano para que nadie se quede atrás, el amor a la naturaleza, a nuestra patria. Eso es lo que nos tiene que convencer y tenemos que seguir convenciendo a todos y a todas de que esos son los grandes valores que ha construido nuestra patria. Hoy que celebramos 200 años. Ándele, diría el presidente, tenga para que aprenda. Ahí está Claudia Sheinbaum poniéndole una rastrada a Gabriel Cuadrid. Escribe aquí Sergio Martín. Dice, una dama digna de toda admiración. Su trabajo por la Ciudad de México ha sido hermoso. Estoy admirado de su amor por México. Los mexicanos, mis respetos a la señora Claudia Sheinbaum, ¿no? Y es que aquí estos tuits, mire, de que una vez más, escribe Tito, dice que ha exhibido este miserable ser humano llamado Gabriel Cuadrid. El tipo es una basura, dice, pero quienes votaron por él y lo hicieron diputado no están tan lejos de esta descripción. ¿Por qué? Porque realmente piensan como este hombre, ¿no? Ahí también Michael Oviedo decía, ¿cómo ven? Según Gabriel Cuadrid, la naturaleza se manifiesta porque AMLO destruyó el Fonden. Ah, bueno, ¿no? Y salió el veraste y también a decir que el cielo estaba llorando de ahí no sé qué tantas tonterías más. Pero bueno, también parte de estos tuits, dice, aquí escribe el periodista Jorge Armando Rocha, dice, ya nada más falta que Gabriel Cuadrid grite, ¡Viva México! Así con Jota, así como lo escribió Abascal, ¿no? Dice, Gabriel Cuadrid, ¿dónde están los defensores del patrimonio histórico? Destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en paseo de la reforma por un engendro sectario. Estamos en manos de fanáticos, tenemos que sacarlos en el 2024. Está a un lado, más bien de los fanáticos, ¿cómo no se pone a ver a Margarita Zavala, a todos estos que estuvieron con los de Vox, ¿no? Pero pues bueno, hay parte de estos tuits, de estas mentiras que andan ahí ellos insistiendo. Y mire, no conforme con eso, Gabriel Cuadrid también andaba insistente en esta otra situación que tiene que ver, déjenme buscar el tuit, que tiene que ver precisamente con lo del aeropuerto de Santa Lucía, aquí diciendo que van a obligar a las aerolíneas. Déjenme buscarlo aquí rápidamente, Gabriel. Es que como no lo sigo, me va a costar un poquito de trabajo encontrarlo, ¿verdad? Pero aquí vamos, ya estamos aquí en el time, en el perfil del timeline. Vamos a buscar ese tuit para ir con mi siguiente nota. Del Fondé, ya lo estaba diciendo, la línea 12, aquí está. Este es el que les quiero mostrar. Dice, van a presionar y a obligar a las líneas aéreas a volar desde Santa Lucía para cumplir los caprichos de López. No importan los riesgos ni los costos ni el impacto sobre los pasajeros. Dice, una vez que López se vaya, será inútil y dispensioso este elefante blanco. Recuperemos Texcoco. Bueno, pues así, en la mera carota, en la mera jajetota de Gabriel Cuadri, mire, ¿quiénes son los que le andan coqueteando a la cuarta transformación? Y no están obligados, no les están poniendo un artefacto ahí en la cabeza para que hagan las cosas. Volaris hace un gesto a la cuarta transformación y se anota para operar vuelos desde Santa Lucía. Esto lo publica la Política Online. Dice, los acercamientos para conseguir ventajas sobre otras firmas. Ahí está parte de esta situación. A seis meses, ahí está Enrique Beltrona apareciendo en la pantalla. Pues a seis meses, dice, de que el aeropuerto de Felipe Ángeles arranque sus operaciones, genere inquietud en el sector, el poder que tendrá el gobierno para atraer las aerolíneas. Dice, algunas firmas ya ven chances de tener una buena colocación, como es el caso de Volaris, que ya arrancó un fuerte cabildeo para tener una mejor posición. Ándeles, se andan peleando los lugares y Gabriel Cuadri diciendo que los van a obligar. Pues bueno. Amigos, su comentario bien importante al respecto de esta información. Yo les agradezco, como siempre, haber llegado conmigo hasta este minuto del video. Los invito a suscribirse a este su canal, activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte en donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.